El día de ayer hablamos de la información que reveló EA sobre los que serán los mejores 50 jugadores de FIFA 16 Ultimate Team Y pues resulta que cuando publiqué el video, ¡boom! De una sacaron y revelaron la lista de los 40 mejores jugadores Así que el día de hoy vamos a hablar de los 20 mejores jugadores de FIFA 16 Ya los han revelado todos Así que espero lo disfruten, espero en los comentarios dejen su opinión Vamos a comentar loquillos, nada de primer comentario que ustedes no son unos niños para que pongan eso Y bueno, nos vamos con el puesto número 20 Tenemos a Philip Lamb que está en el Bayern Lo siento porque ayer tuve un error En vez de decir Bayern dije Manchester Pero tenemos que está tal y como estaba o como está en el FIFA 15 Nada de modificaciones Igual tiene una media la verdad bastante alta Tenemos a Luka Modric Del Real Madrid Tenemos que también lo dejaron igual Sin ningún problema, no le cambiaron nada de nada Y por ahí escuché un escándalo que supuestamente está metido ahí en unas cosas de corrupción Con su hermano y con otro loco del Arsenal me parece O de Liverpool, algo así Bueno, tenemos a Ozil que está en el Arsenal 87 de media, está en el puesto 18 Y le subieron 1 de media Bien Ozil, te veo bien Sergio Ramos en el puesto 17 Obviamente Real Madrid Y tenemos que tiene un 87 de media No le subieron ni le bajaron Igual como estaba En el puesto 16 tenemos a Fabregas del Chelsea Le subieron 2 puntos de media Está en 87 Bastante bien loco Tenemos en el puesto 15 a Watten del Bayern Y a ese loco le subieron un puntito Queda con 87 Hay muchos jugadores con 87 Bastante En el puesto número 14 Llegamos donde Tony Cross del Real Y le subieron 2 puntazos Le subieron creo que bastante a ese loco Y en el puesto número 13 Bueno, no sé por qué dije ahí ni que el puesto 13 fuera el último En el puesto 13 tenemos a James Rodríguez del Real Madrid Y le subieron 1 Quedó con 87 Lo veo bastante bien Se lo imaginan con un poquito más de ritmo Pero pues obviamente en el medio Pero si sería bueno tener un poquito más de ritmo Sería una cosa de locos Tenemos en el puesto 12 a Sergio Agüero del Manchester City Y pues tenemos que lo dejaron tal y como está en el FIFA 15 Puesto número 11 para Andrés Iniesta del Barcelona Le bajaron 1 Está en 88 la media Igual tiene una media brutalísima Bueno, llegamos al top 10 de los mejores jugadores de FIFA 16 Ultimate Team En el puesto 10 tenemos a David Silva Manchester City Le subieron 1 Quedó en 88 A mí lo que yo sí digo es que debería tener un poquito más de... Un poquitico más de ritmo Es que 73 Me parece bajito Y además no es que... No es que esté en la defensa ni nada Bueno, tenemos a Thiago en el puesto número 9 Thiago Silva del PSG Que le subieron un puntazo 88 de media tiene el cabrón En el puesto número 8 tenemos a Neymar Jr. del Barcelona Y le subieron 1 a la loca esa Lo tienen en 88 de media Lo veo bastante bien, parce Una carta que como todos los años va a destrozar Y será... Será una locura tenerla en la plantilla En el puesto número 7 No podía faltar Don Zlatan Ibrahimovic O Don Zlatan Ibrahimovic O como le digan ustedes Que está en el PSG aún Y pues lastimosamente le siguen bajando Qué lástima, porque es un gran jugador Y cada año le bajan más En el FIFA 14 era un monstruo Para mí era el mejor jugador de ese FIFA Pero en el 15 los mejoraron bastante Y pues miren que acá en el 16 También le bajaron un puntito Igual tiene una media de 89, parce Puta mediesota Wow En el puesto número 6 tenemos a Eden Hazard del Chelsea Que le subieron un punto Miren eso Esa carta va a ser demasiado buena Y demasiado valiosa En el puesto número 6 Dios mío En el puesto número 5 Don Arjen Robben Del Bayern Y pues tenemos que tiene una media de 90 Lo dejaron tal y como estaba Una carta de locos también Buenísima Aunque nunca la he podido Por decirlo así Probar Pero bueno Algún día llegará Tenemos en el puesto número 4 A un portero A Manuel A Manuel Neuer Que ahí lo tenemos Con su 90 de media Puta ¿Cuánto irá a valer esta carta? ¿Creen que valdrá mucho? ¿O qué? ¿O será relativamente normal? Pero pasar en el puesto número 4 Dios mío En el puesto 3 Y ya esos 3 Esos 3 puestos creo que todos no lo sabemos Tenemos en el 3 a Luis Suárez Del Barcelona Tiene uno más Le subieron un hito Y quedó en 90 Una buena carta Aunque Lo poco que he jugado yo con este No he jugado mucho Que digamos Con él en Ultimate Team No me ha terminado de convencer Mucho que digamos Pero ahí lo tenemos Con 90 de media Y más 1 Papá Igual se ve como Muy buena carta En el puesto número 2 Obviamente Don Cristiano Ronaldo Del Real Y pues le subieron Un punto de media Quedó con 93 La verdad Yo pensaba Que no le iban a subir Nada Dije que Si estaba muy bien Pero Le subieron un puntito de más Eso está bastante bien Y hoy ¿Qué? Decir Obviamente ¿O qué? Pues si Cristiano está en el 2 Ya saben Obviamente Quién está en el 1 Y si en el 2 Estuviera Messi Ya saben Obviamente Quién estaría En el 1 Ahí tenemos En el número 1 A Don Lionel Messi FC Barcelona Tiene también Un puntito de más 94 de media Venga Comparemos Estas dos cartas Cristiano Messi Tenemos que Messi tiene 92 de ritmo Y Cristiano También En serio Tienen lo mismo De ritmo De dribbling Le gana Messi Con 95 Mientras que Ronaldo 90 El chute Tenemos que Messi Tiene 88 Le bajaron bastante Bueno Le bajaron No Tiene un chute Más o menos Mientras que Cristiano Tiene un 93 De chute Defensa Pues eso En un delantero Y más Como ellos No es que No importe Mucho Messi Con 24 Y pues Don Cristiano Con 33 De pase Messi Tiene 86 Mientras que Cristiano Tiene 80 Y de físico Obviamente Messi Tiene menos Que es 62 Y Cristiano Tiene 78 Loquillos Esos son los mejores 20 jugadores De fifa O bueno Estos serán los mejores 20 jugadores De fifa 16 Ultimate Team Los veo bastante bien Como los ven Que Que creen ustedes Que los precios Serán muy elevados O serán Como un poco Más Accequibles Para todos Que dicen ustedes Y aparte de eso Que jugadores Ya tienen ahí En la mira Para ir creando Su super equipo Ya tenemos 50 mejores jugadores Obviamente De ahí podemos sacar Un muy buen equipo Y pues Sin contar también Con esos Que son los mejores Que obviamente Valdrán muchísimo Al principio del juego Espero lo hayan disfrutado En los comentarios Todo lo que quieran Cuídense mucho Y nos vemos en el Próximo video Suerte Y nos vemos en el